Muy buenas noches a todos, estamos en un nuevo stream de Las Resistencias justamente por twitch.tv barra like y un bajo resistencia y hoy estamos con el equipo de siempre de Las Resistencias, Anderodros, Horacio Justo y un invitado de lujo que ya hemos tenido para tratar sobre cuestiones internacionales, Ramiro Leone, ¿cómo andan chicos? ¿todo bien? ¿Cómo están? Afortunadamente muy bien por acá. Hola, extremadamente bien y muy feliz de que tenemos nuevamente a Ramiro en el equipo de trabajo que nos va a estar regalando una hora de su vida para informarnos de lo que acontece en China, esto ha sido una preocupación genuina de muchos de nuestros seguidores que de repente la cuestión internacional nos excede, nos excede a todos en particular, entonces qué mejor que un especialista como Ramiro que ya viene trabajando desde hace tiempo en nuestras áreas, que ha demostrado un gran profesionalismo y un gran conocimiento para que nos pueda iluminar hoy día. Así es, y justamente si me permiten, como para abrir un poco más y centrar un poco más la pregunta y el tópico, hay que recordar que el conflicto entre China y Taiwán, que es el principal que va a tocar hoy Rami, justamente desde hace más de 70 años, lo cual para la política internacional es un quebradero de cabeza, es un dolor de cabeza tremendo, ya que cuando uno hace relaciones internacionales y algunos trató con Taiwán, se bloquea con China y demás cuestiones, todavía para poner un poco más en contexto, no hay un consenso sobre el nombre, algunos lo llaman República de China, con una parte anexada, otros lo denominan Taiwán, y Taiwán es una isla la cual tiene una extensión de 3.600 kilómetros cuadrados y justamente Taiwán considera mayor, la existencia está en peligro debido justamente a la República Popular de China. Ahora sí, si querés Rami, contanos un poco qué es lo que está pasando acá y todas estas cuestiones. Bueno, me viene bien la bandera, las dos banderas ahí, justamente para empezar por lo menos con el tema de las banderas, y lo que nombraste recién sobre el tema de lo que es la República Popular China y lo que es Taiwán, que en realidad es un nombre que se le ha dado a Taiwán en las últimas décadas, y como vos decís hace más de 70 años, es un conflicto que va a llevar casi un siglo prácticamente, si es que la República Popular China no se la anexa por la fuerza, pero, que es algo bueno que veremos, desarrollaremos a lo largo del programa. Pero, como te quería decir, el tema de las banderas, acá podemos observar la bandera de Taiwán, para hacer una primera referencia a esta bandera, es en realidad la bandera de la República China anterior, la original, esa es la bandera de China, para dejarlo bien en claro que la bandera de la China comunista vino después, y es la que tomó al país y expulsó a la resistencia, lo que se formó la resistencia, pero en aquel momento era el enfrentamiento, en una guerra civil que se había desatado en la década del 30, y después se desarrolló a fines de la década del 40, hubo un impaz en un momento, esa guerra civil estuvo en un stand-by por un conflicto que se había desatado en aquel momento, en la década del 30, finales de la década del 30, año 37, un incidente internacional entre la China y Japón, antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya venían con problemas antiguamente, ya desde 1895, es justamente la isla de Formosa, una isla que pasó de mano, de país en país. En el año 1895, esa isla pasó a formar parte de lo que era el Imperio japonés después, y bueno, antes le pertenecía a China. En esa guerra que China pierde, la isla de Formosa y algunas islas aledañas se las queda Japón. Ahí, bueno, ese fue el primer momento de tensión en aquel momento, en el siglo pasado, hace dos siglos, y en el 1800. Así que, bueno, después de eso ya vino un conflicto diferente, otra guerra, justamente en el año 37, en 1937, entre China y Japón, que fue la que al final, cuando Japón pierde la guerra, esa isla la cede, obviamente, a China. Bueno, no dice a qué China, esa es una cuestión que hay que revisar en la historia. No dice a qué China, a la comunista o a la nacionalista, porque esa es otra cuestión que se le decía antes a China. La división entre China nacionalista y China comunista. Bueno, ahí está claramente la bandera, las dos diferencias. Y aprovecho para pedir disculpas al fallo técnico que no se veía desde el Twitch las dos banderas, por eso pido disculpas y cambié la bandera desde ya. Ah, perfecto. Bueno, ahí se puede ver claramente la bandera original de China, que hoy es la de Taiwán, que por ahí es conveniente de no cambiar las palabras, porque uno busca, ¿por qué se le dice Taiwán? Y dicen que con el paso del tiempo, la costumbre se le fue llamando Taiwán. Pero en realidad hay que hacerlo no a la historia y decirle, es la República China. Si le queremos agregar de Taiwán, perfecto. Pero yo le diría República China, porque es un conflicto que todavía continúa. Y son los verdaderos dueños, digamos, los que pertenecen a la China continental. Y fueron expulsados por esta China comunista, que hay que decir que luego del 49, cuando termina la guerra civil, ellos son expulsados a esta isla de Formosa. Hay cuestiones muy, muy controvertidas y muy complejas en lo que tiene que ver con la intromisión de Estados Unidos y de la potencia, por ejemplo, de la Unión Soviética. ¿A quién ayudaba cada uno? Claro, obviamente, uno ayudaba a la China nacionalista, de Chiang Kai-shek, pero lo hacía para enfrentar y disminuir a Japón en la Segunda Guerra Mundial, que fue Estados Unidos el que colaboró, le envió armamento, y bueno, hizo todo un enfrentamiento y una imposición de sanciones contra Japón en aquella época. Estados Unidos impuso sanciones contra la producción, contra la venta de petróleo hacia Japón para quitarle sus reservas petrolíferas que necesitaban en aquel momento. Hay que darse cuenta que en aquel momento Japón era lo que hoy es también la Corea del Norte, la Corea del Sur y el norte de China, en aquel momento Manchuria, era pertenecer a un estado títere, digamos, de Japón. Y China estaba muy reducido en aquel momento, estaba dividido. En el contexto histórico podemos ver que China estaba dividido hasta en aproximadamente cinco o seis lo que se decían provincias gobernadas por camarillas. Por decirte algunos nombres, Wangzi, Sibai Sanma, esas son algunas de las distintas provincias gobernadas por diferentes familias, familias muy poderosas de China que buscaban mantenerse autónomas y se formó en un momento un pacto anti que se llamó el Kuomintang, que era lo que hoy es el partido Kuomintang, que es el que gobierna en la República de China, Taiwán, y es el que se enfrentó y lideró la lucha contra la subversión que estaba proporcionada por Mao Tse Tung en aquella época, que fue el líder de aquel momento, después durante muchos años, que no hace falta decir todas las atrocidades que cometió, obviamente, las conocemos. Y bueno, Chiang Kai-shek fue uno de los líderes que se mantuvo firmes, pero luego, extrañamente, y por cosas que uno dice de la vida, ¿no? Bueno, bueno, curiosa, porque Estados Unidos le quitó, en un momento, la proporción de material bélico y de apoyo a esta China luego de la caída de Japón. El gobierno de Truman en aquel momento decidió quitarle, sutilmente, el apoyo a la China nacionalista, mientras que la Unión Soviética, mira vos qué curioso, ¿no? Sin ningún tipo de regla, ningún tipo de impedimentos, continuó contribuyendo a enviarle material bélico y apoyo a lo que es la China comunista, lo que permitió que saliera expulsada el gobierno en aquel momento de Chiang Kai-shek, que terminó en esta isla de Formosa, y como para introducirte, fue un conflicto muy, muy, muy grave, porque después vino también lo que hay no más, prácticamente la guerra de Corea, donde también estuvieron implicados. Sí, y justamente, si me permitía hacerte una pregunta por cuestiones también que yo me pongo a pensar justamente, ¿cuál sería la importancia de Taiwán en la geopolítica de China, tenerlo, o sea, de la República Popular de China, ¿se entiende? Tenerlo dentro de Taiwán, a que Taiwán sea un, más llamado Taiwán, perdón, sea un país independiente. ¿Cuál sería la importancia acá? Porque principalmente, por lo que tengo entendido, es más una importancia geopolítica de ubicación bélica, que de ubicación por recursos y demás, ¿o no? Exactamente, tal cual como lo decís vos, es un problema, acá hay una división ideológica, para decirlo muy claramente, hay un problema ideológico de una lucha eterna, lleva más de 70 años, donde la división es solamente por eso, porque yo te puedo decir que en la República de China, en la isla de Formosa, llamada Taiwán, ahí está conformada la población, que son unos 23 millones de personas las que habitan la isla, es una etnia que en su 98% es la etnia Han, con H. Esa etnia Han es la que está también en Singapur, en un 75%, en este caso en Singapur, y en un 92% en lo que es la República Popular China, la China Comunista. Es decir, hablan el mismo idioma, la misma religión, es prácticamente, no hay una diferencia racial, una diferencia que podamos, ni en idioma, ¿no es cierto? Es una cuestión que no quedó resuelta, no es una cuestión que no quedó resuelta, y durante el tiempo las trabas, obligadamente las tenía que poner ya prácticamente Estados Unidos, el mismo Japón, porque era una isla que le pertenecía, que era China, pero luego pasó a manos de Japón durante varios años, y entonces quedó ahí, en una cuestión que todavía no está resuelta, ¿sí? O sea, y esto va a llevar un tiempo que puede terminar en una guerra, no ha terminado, ha habido varios conflictos, mucho peor de los que están ocurriendo ahora entre las intromisiones aéreas en la soberanía sobre los cielos de Taiwán, de la República de China, Taiwán, por parte de China Comunista, y bueno, hay conflictos en las adyacencias, en el mar, en el estrecho de Taiwán, y hay muchas, se pueden ver muchas noticias últimamente, sobre todo el año pasado, de amenazas, pero sí ha habido luego de la derrota en el 49 de Chiang Kai-shek, la China Nacionalista, sí ha habido algunos conflictos en el año 55, por ejemplo, en el año 55 hubo un conflicto que tenía que ver con el tema de las islas, las pequeñas islas, que formaban también parte, en aquel momento, de esa retirada de la China Nacionalista, que ocupó no solamente la isla de Formosa, sino pequeñas islas alrededor, y ahí, en ese conflicto puntual, en el año 55, Estados Unidos dio la orden, lamentablemente, porque el Congreso había hecho, aprobado una ley para defender a Taiwán en aquel momento, a la República de China, en aquel momento, pero el gobierno, hablando, viste, hoy en día, de los que son los del Deep State, las camarillas oscuras y todo esto, ya estaba infiltrado en aquel momento Estados Unidos, y ya venía hace mucho tiempo, así que se saboteaban, y ¿qué resultó de eso? Que el gobierno, en aquel momento, dijo, le dijo a, le, este, ordenó prácticamente a Chiang Kai-shek que retirara sus tropas de esas pequeñas islas, esas pequeñas guarniciones, y se retiraran a Formosa, a la isla de Formosa. Así que ese fue uno de los puntos controversiales, y hubo denuncias después, que las vamos a ir viendo, a lo largo del programa, de otros personajes de Estados Unidos muy reconocidos, y algún amigo, algún que otro amigo de Kennedy también, hubo implicado en esto. Sí, y justo, ahora yo. Sí, antes de pasar, porque es muy interesante lo que aporta Ramírez en su relación con Estados Unidos, que quizás sea el tema que más nos puede llegar a compeler por ser parte de este continente, y entendiendo, y también quizás alguien se esté preguntando respecto a las intenciones que puede tener China sobre el propio territorio argentino, todos saben lo que es la cultura de China, no solo en su mercado, que ya se ha prácticamente posicionado en una forma muy específica aquí en Argentina, especialmente con el mercado y las divisas en términos de soja, no solamente con los busques pesqueros, también con sus bases militares en el sur, pero antes de ingresar a América y darle la palabra a Nicolás, que también quería intervenir en ese aspecto, es una simple pregunta, con total libertad de expresión en ese sentido, porque es un ensayo esto, pero vos, Ramiro, ¿en qué punto notarías que puede haber una coincidencia y en qué punto puede haber una diferencia con el conflicto que hay con el Tíbet? Bueno, esa es una cuestión, el tema del Tíbet es otra cuestión que marca lo que siempre fue China, un imperialismo. La China comunista fue un imperialismo constante, pero gradual, desde aquellos tiempos, hace más de 70 años, ya, o menos incluso, ellos toman el control, por ejemplo, del Tíbet, hay una cuestión incluso hasta metafísica en el tema del Tíbet, mucho más complejo, ellos tenían la intención de apropiarse, no solamente del territorio, sino de callar las voces en el Tíbet de ciertos personajes, de cierta, el tema de la religión incluso, que es más, siempre, es la China, es el comunismo, ¿no es cierto?, siempre queriendo apropiarse de todo y destruir, más allá de las masacres y los asesinatos que ellos llevaron a cabo, ya sea contra los chinos nacionalistas, anticomunistas, o contra gente misma del Tíbet, no hay que olvidarse que tienen millones, millones de muertos, en manos de Mao Tse Tung, incluso de la esposa de Mao Tse Tung, también terrible, que terminó colgada, incluso de lo tan feroz que era ella misma gobernando, pero sí, el tema del Tíbet es otra cuestión que ha quedado tapada, también es otro tema que ha quedado tapado, lo han dejado avanzar a China, en ese sentido, y por eso te digo, es gradual, ellos van ocupando, con el paso del tiempo, con los años, siempre se van marcando un objetivo, y para ir expandiéndose territorialmente, ideológicamente, y van por el mundo, para decirlo más sencillo, van a inmiscuirse en otros continentes, como en Argentina, claramente, el mar, en el mar argentino, en el mar, en el océano pacífico del lado de Chile, están en constante expansión, ya fueron por Hong Kong, el año pasado, le quitaron la autonomía, ese estatus especial que ellos tenían, por ejemplo, Hong Kong, que bueno, Mike Pompeo, el ex secretario de Estado, era de Donald Trump, fue el que anunció que se terminaba, ese estatus especial, por el atropello que hizo el gobierno comunista de China, sobre Hong Kong, quitándoles la autonomía, interviniéndola prácticamente. Y Rafael, esta cuestión, relacionada obviamente a la cuestión, de principalmente la China comunista, y todo esto que vos estás contando, de la China imperialista, de buscar territorio y demás, podemos ver que claramente, con Taiwán, o como le llamás vos, a la isla de Formosa, con Hong Kong, con Macao, también que es otra cuestión, otra región ahí conflictiva, con el Tíbet, China claramente no busca el diálogo, sino que cada vez se está armando más, y justamente le di una nota en altmedia, que se oía justamente que Ramiro está colaborando ahí, está trabajando ahí también, que es de nuestro amigo Alex, te mandamos un saludo, justamente de que China aumente su presupuesto militar, a números estratosféricos, por lo cual claramente China tiene la única idea, y la única cuestión en mente, de lograr sus objetivos imperialistas, de tomar regiones como el Tíbet, como Macao, Hong Kong, con Taiwán y demás, mediante la forma bélica, uno, ¿cómo vos ves esto principalmente ahora, en toda la geopolítica actual, en la que hay, en la cual cayó el principal bastión, que había declarado la guerra comercial con China, Donald Trump, y demás cuestiones, con una gestión de Biden, la cual muy cercana al partido comunista chino, que se lleva bien con Biden y demás, una región a su vez, en la cual el tema del coronavirus, pareciera ser que no está afectando, pero la única economía que ha crecido en el mundo, es China y demás, ¿cómo ves toda esta cuestión geopolítica vos, entendiéndolo que China pareciera ser, el país que está dirigiendo el mundo hoy en día? Sí, sí, claramente, es más, están trasladando, multimillonarios, empresas, el poder se está concentrando en China, está dejando Estados Unidos el poder, para ser China, lo que vaya a ser el liderazgo mundial, en el futuro, y ya lo es hoy, en realidad, y ya lo venían advirtiendo, hace muchos años, hace mucho tiempo que lo venían advirtiendo, hubo denuncias con nombre y apellido de generales, antiguos generales, bueno, hoy justamente habló el comandante en jefe de la frota del Pacífico, el Philip Davidson, hoy dijo que China estaba, advirtió que China estaba militarmente muy agresiva, buscando la expansión, y justamente por la preparación que ellos están teniendo ahora para la guerra, que eso es una noticia que ha venido circulando desde el año pasado, Xi Jinping llama a prepararse para la guerra, ya es como la segunda o tercera vez que el líder, el dictador de China está convocando, queriendo asustar, aunque en algún momento va a ser real, el prepararse para la guerra y el terminar en un conflicto bélico, que ahí ya no sé, no te puedo decir, viendo el futuro, si la guerra va a existir o no, pero sí, porque por ahí la gente, viste, dice, la guerra va a iniciar, no hay ninguna duda, pero es muy complejo hoy decir, descifrarte si una guerra puede iniciar o no entre estas dos potencias, porque sería, si vemos la capacidad militar de China y de Estados Unidos, sería un conflicto devastador, porque incluso arrastraría a muchos países, incluso a Taiwán, un conflicto podría empezar por Taiwán, por ahí son amagues que buscan hacer, de entrometerse con Taiwán, lo intentan políticamente, ya que Taiwán es una, se convirtió luego, la República China de Taiwán se convirtió en una democracia, porque también fue dictadura con Chiang Kai-shek, quedó como dictadura, luego se trasladó, se reconvirtió a una democracia, y aparecieron partidos pro-China, que no son los que ganan, claramente no son los que ganan, pero, bueno, justamente la, la que, la presidenta de Taiwán, la presidenta de Taiwán, fue la que, la primera, que, este, se comunicó con un presidente oficialmente, él felicitó a un presidente electo, y Trump, que fue Trump, en el 2016, y Trump aceptó esa, esa llamada, por primera vez, desde el año 1979, por eso te digo, les digo que, Estados Unidos, no puede quedar ajeno, a esto, porque lo que está pasando acá, también es responsabilidad de ellos, sin dejar de lado, que ellos fueron los que, le soltaron la mano, a, el antiguo líder, Chiang Kai-shek, de la China nacionalista, bueno, aquella China nacionalista, que, en aquel momento, contaba incluso, con el apoyo de Italia, el apoyo de Alemania, que se había firmado, un pacto anticomunista, entre Japón, Italia, y Alemania, en la década del 30, a fines de la década del 30, y, este, pero tenía mucha influencia, tanto Italia, como Alemania, con China, porque estaban viendo, que había un avance, un intento de, este, dividir a China, ya, con los comunistas, y, apropiarse del poder, entonces, ellos fueron los que vieron eso, luego vino Estados Unidos, vino la segunda guerra mundial, la China, la China contra Japón, eh, y ahí, bueno, se fueron, este, termina la guerra, termina la guerra, y comienzan los otros conflictos, incluyendo la guerra de Corea, eh, el general MacArthur, por decirte un nombre, otro general, aparte del general Davidson, que fue el que habló hoy, había denunciado, de que, había, fuerzas ocultas, en Estados Unidos, él lo escribió, él lo, a este general MacArthur, muy famoso, muy conocido, muy reconocido, este, lo, lo despidieron, por decirte, directamente, y, bueno, por ejemplo, el secretario de la Marina, de aquel momento, James Forrestal, un amigo de Kennedy, en aquel momento, dijo, después de ese conflicto, que, este, también denunciaba, el avance, de la China comunista, a costa, por responsabilidad, y por culpa, de Estados Unidos, bueno, James Forrestal, terminó, suicidado, este, lo arrojaron, dice que se arrojó, de un, este, edificio, donde estaba internado, le habían dicho, que se decía, que tenía problemas psiquiátricos, lo internaron, y cuestiones que, bueno, te tiro nombres, para que más o menos, si alguien busca, y se quiere informar más, vaya a esos nombres, este, puntuales, donde ellos mismos, denuncian, como Estados Unidos, ese poder oculto, desde aquel momento, te estoy hablando, también del gobierno de Roosevelt, estamos hablando de Truman, se le infiltraron a Eisenhower, y así constantemente, y así dejaron que hoy, China, es lo que es, por eso siempre digo, hay que ver la historia, muy bien, hay que analizarla muy bien, detalladamente, porque, a veces, los responsables están atrás, y, en el momento de juzgar, hay que ver todo, Horacio, o Nera, el que quiera, no sé si vos Nera, si no, yo te voy a dar la pregunta, que me acaba de llegar, justo ahora, por WhatsApp, directo para Ramiro, tranquilo ahora, antes de, quiero realmente, poder ingresar hoy, un poco más, a la cuestión en América, pero me acaban de pasar, por mensaje privado, por WhatsApp, una noticia, que acaba de salir, en el Reino Unido, particularmente, en el Día Express, por si alguien quiere, buscar la fuente, en el que se recomienda, a las fuerzas militares, del Reino Unido, de que utilicen, las bases, establecidas, en lo que sería, Falcon Islands, o más particularmente, las Islas Malvinas, por los que somos argentinos, para competir, contra China, en esta carrera espacial, particularmente, para tener, un control total, sobre el espacio, aéreo, digamos, ya por fuera, de las estratosferas, claramente, y controlar, desde lo que es, la visión satelital, lo que es la seguridad, del mundo, no sé si a vos, te merece, alguna reflexión, o algo que nos quieras aportar, Ramírez, en este sentido, de esta competición, que hay entre parte, de Occidente, y China, por el control, del espacio, más particularmente, por el control, y la seguridad, y la vigilancia, pues, quizás está mal dicho, seguridad, posiblemente, lo mejor sería, la vigilancia espacial, sobre el resto del mundo. Recordemos que China, es en este momento, una de las más grandes, potencias, a nivel, aeroespacial, y que tiene, no solamente, una inmensa cantidad, de satélites, en el espacio, sino que además, el último año, ha enviado misiones, a la Luna, cosa que obviamente, ha presionado, a los demás países, que querían, que antes, posteriormente, perdón, que anteriormente, se posicionaban, como potencias, aeroespaciales, han sido presionados, por China, al, completarse, de manera, victoriosa, no efectiva, estas misiones, a la Luna, que se realizaron, el año pasado, y el anterior. Sí, bueno, como tal, como dicen las noticias, yo no lo he leído, esto debe ser, algo más reciente, pero, estamos hablando, de, lo mismo, el constante, expansionismo, en todos, los niveles, China, se puede asegurar, tranquilamente, ellos están, infiltrando, en todos los países, del mundo, ya están, adentro, esto, no, no, no hace falta, digamos, no es, teoría de conspiración, ni de nada, ellos, están, buscando quedarse, controlar, absolutamente todo, pero una cuestión, no solamente, ya, va más allá de lo ideológico, es la naturaleza, digamos, humana, y vos le tenés que poner un freno, a veces, a este imperialismo, que nadie se le anima, a veces, no todos se le animan a llamarle imperialismo, los medios de comunicación, no lo hacen, y por qué, si es exactamente, un imperialismo moderno, que no solamente, busca territorio, y, en la ciencia, en temas de ciencia, en la comida, hay pactos, todo tipo de pactos, este, y, y búsqueda, de, en el tema de la producción alimenticia, donde está metido, China, en distintos gobiernos, en el argentino, no hace falta ir muy lejos, el tema, este, de los cerdos, y, bueno, que quieren, este, establecer e imponer, este, nuevas formas, como por ejemplo, Bill Gates, que dice que hay que comer, este, carne artificial, tantas, pavadas que dicen, pero bueno, es todo el tema del, a nivel científico, laboratorio de Wuhan, si estamos hablando de lo que ha sido esta pandemia, hay un conflicto internacional, global, que es real, y si, y, bueno, en el día a día, es muy complicado a veces, expandirse más allá, de lo que tiene que ver, con el, la actualidad de nuestro país, por ejemplo, tan conflictiva, y tan problemática, que no nos deja ir, a ver más allá, y nos está ganando, el tiempo, y la historia, y ellos, ya tienen una base en el sur, y ya tienen, este, todas sus flotas, de pesqueros, por, el mar argentino, eh, incluso, se le negó la entrada, al, de un barco, la ayuda de un barco, de una fragata, este, de un buque estadounidense, para repeler, y para, este, tener mayor seguridad, sobre el mar argentino, y así, bueno, literalmente, nosotros, como país, eh, el gobierno, el estado, está entregando, gradualmente, como otros países, lo está haciendo, no hay ninguna duda, lo están haciendo, otros países de América, se están entregando libremente a China, como si nada, muy poca gente, muy pocos, eh, líderes, le han puesto, este, un, un freno a China, solamente, en este siglo, Donald Trump, en este siglo, se puede decir, este, que le ha ido, realmente, en serio, y lo ha intentado, eh, hasta que, bueno, dejó la presidencia, y ya, antes, es muy, el siglo pasado, es muy difícil, viste, ponerse a, Kennedy, fue uno, bueno, así terminan, viste, algunos, que intentan, ponerle un punto, un límite, eh, los que entienden, digamos, lo que hay detrás, de todo esto, eh, y bueno, es complicado, es un tema, muy complicado, y ellos van a buscarle expansionismo, en todo sentido. Recordemos, Argentina tiene un acuerdo, firmado con China, con respecto, a la, la producción de carne de cerdo, en particular, que, anteriormente, lo que se hacía en Argentina, era, eh, el sembrado de, los, los granos, no, de, si mal no recuerdo, era, ay, no me sale la palabra, eh, la, la soja, no, para, para el alimento, de, eh, la ganadería china, que se producía en fábricas, eh, muy grandes y muy reducidas, no, eh, con mucha densidad poblacional de cerdos, que, obviamente, al tener un montón de cerdos confinados, con muy poco espacio, eh, para, para su alimentación, y su, 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 su hábitat, eso generaba, obviamente, un montón de, de, de enfermedades adentro de esos cerdos, que después, se trasladaban al alimento que terminaban comiendo los chinos, y para evitar ese tipo de problemas, eh, el acuerdo con China, básicamente, eh, lo, lo que le pedía a, a Argentina, era que se deje de enviar, eh, soja, por parte de Argentina, y se pasa a enviar directamente la carne de cerdo producida en Argentina, eh, lo cual implicaba que en Argentina se pase a producir masivamente esa cantidad de cerdo para una población, que recordemos que en China es de, eh, casi un millón cuatrocientos mil habitantes, eh, perdón, mil millones, eh, claro, un millón cuatrocientos mil millones, por tanto, eh, es una, obviamente una población muy alta, recordemos que no llega ni, ni, ni a un mínimo porcentaje, la población argentina, eh, soja y maíz, muy bien, lo, como dice ahí, eh, les maté de OPEM, eh, entonces, eh, obviamente esto va a repercutir también en la forma en la que se producen alimentos en Argentina y la, 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 la cantidad de pestes y de enfermedades que se van a producir adentro del país, ¿no? Porque recordemos que mientras mayor cantidad de animales acumulados en una granja, que recordemos que en Argentina por lo general son bastante sanas las granjas que, que hay de animales y los lugares donde se produce la ganadería, ya que contamos con una muy amplia cantidad de territorio para producir estos animales, pero obviamente con la, la densidad poblacional de China y la cantidad de, eh, de, de, de animales que se necesitan para alimentar a, a tamaña población, eh, es necesario acumular en pequeños territorios, pequeñas, eh, unidades de terreno a una inmensa cantidad de, de animales que obviamente producen este tipo de problemas, por los cuales obviamente China justamente quiere llevar a cabo este acuerdo. Este acuerdo que solamente está siendo criticado por, de muy pequeñas partes de la clase política argentina. Recordemos que tanto el kirchnerismo como el maquillismo, eh, han, han estado bastante a favor de, de este acuerdo. Únicamente algunos grupos minoritarios políticos de Argentina han, eh, hablado en contra de este acuerdo con China y el resto simplemente ha callado, dejando que esto pase como si nada. Eh, eh, obviamente no se ve ahí, eh, como, eh, va mucho más allá, no, de, de algunos grupos políticos, sino que directamente, este, estos acuerdos con China son prácticamente estructurales hoy en día en Argentina, y al igual, por ejemplo, que lo es la base militar, eh, China en Argentina, que tanto en el gobierno de Cristina, eh, Kirchner, que fue cuando se, se instaló esta base, como el gobierno de Macri, que promesa de campaña había dicho que se iba a analizar el contrato para intentar retirar esa base china de la Argentina, no se hizo y se continuó con esa base china que hasta el día de hoy sigue presente, y hoy en día, bueno, obviamente en el gobierno de Alberto Fernández tampoco hay objeciones con respecto a esta base china, ni a los diferentes acuerdos que hay con dicho país. Estamos cerca de cerrar, yo ya veo la intención de Nicolás, porque sabemos que nos han excedido en el tiempo, y estamos abusando de la generosidad de Ramiro, pero igualmente, tener los años que tengo, y ser el más viejo del grupo, me da cierta prerrogativa, para poder abusar de la confianza, así que Ramiro, la última, una de las últimas preguntas, salvo que mis compañeros deseen expresar alguna otra inquietud, hay un tema que sí me interesa, y quiero volver nuevamente a la cuestión particularmente de Argentina, que bien expresó Nerea Ross, pero también lo que es esta parte del continente, esto es una opinión personal tuya, es tu ensayo, así que con total libertad, porque estamos todos aprendiendo, pero ¿cuál consideras vos que es en este momento la mayor fortaleza de China, o podría en todo caso traducirse como la mayor amenaza para el mundo occidental? ¿Es acaso el posicionamiento que puede tener, en torno a ciertas tecnologías, pienso desde la venta de información con TikTok, hasta las antenas 5G, o quizás el posicionamiento que tenga en avanzada, en cuanto al terrorismo, o más particularmente bioterrorismo, con los laboratorios, que no vamos a explicitar más, por una cuestión de censura, pero saben a qué me estaría refiriendo. Bueno, justamente ahí hiciste, es un combo, es un combo, una combinación, todo enlaza, no es exactamente, necesariamente, un punto específico, hablando de lo que, de lo que estabas diciendo recién, laboratorios, y cuestiones, de ese tipo, se ha hecho un informe, donde 64 empresas chinas, están vendiendo a carteles mexicanos, a carteles mexicanos, maquinaria y químicos, para la fabricación y la venta, de una nueva, una droga de moda, es el fentalino, y eso, eso es lo que está en México, hoy en auge, por ejemplo, ellos buscan, de todo, desde, un ataque, y desde una, al ser humano, a una disminución de la población, apuntan a todo tipo, de objetivos, y a control, manipulación, este, hay de todo, hay un combo muy grande, y por ejemplo, esto de las drogas, es muy serio, es un problema muy grave, solamente, es una nota que salió, en un diario, en Infobae, muy bien hecha, muy bien investigada, están las 64 empresas, están, la explicación detallada, donde ahí muestran, cómo, este, están intentando, bueno, hubo un tiempo, donde se decía, que, este, desde Colombia, salía la droga, para envenenar, a Estados Unidos, al norte, era un, se decía, hace unas décadas, este, para destruir, los Estados Unidos, desde dentro, y no es tan, este, es algo realmente, que ocurre, o sea, estamos viendo, estados, por ejemplo, donde, ultraliberales, este, libre progreso, como se le quiera decir, para no, para no, entrar en conflicto, con, con, con distintos nombres, pero tenemos ahí, California, California, es un ejemplo claro, ahí está, constantemente, en auge, el tema de la droga, y, ¿quién está metido en todo esto? ¿Quién está metido ahora, justamente, comprobado? ¿Y quién hace algo? Esa es la cuestión, ¿no es cierto? ¿Quién le, le frena? Un montón de países, la ONU, ninguno hace nada, y China tiene, es un lugar en el, Consejo de Seguridad de la ONU, o sea, es, muy compleja la situación, que se está viviendo, y ya se vive, ya hace un, ya hace mucho tiempo, y se vino advirtiendo, ellos quieren arrasar con todo, y, lamentablemente, quieren envenenar, y lo van a poder lograr, porque tienen una estructura, eso es algo que sí, se destaca de China, que, tienen una estructura, y unas, este, cuando se marcan un objetivo, ellos van, y, y, saben, cómo hacerlo, generan una estrategia, eh, para poder, este, llevar a cabo, y lo hacen, lo hacen, se ha venido comprobando, y yo lo he visto, este, siguiendo la historia, nos podemos dar cuenta, de que ellos, al final, cumplen su objetivo, obviamente, porque han infiltrado en otros países, obviamente, porque han, tienen cómplices, hay, hay una maquinaria trabajando, de espías, una maquinaria de, están las 24 horas, trabajando, para ver, qué daño pueden hacer, y qué provecho pueden sacar, porque lo que quieren, es sacar un provecho, y, y así es como van haciendo, es, va más allá de Taiwán, es mucho, mucho más complejo, y, y difícil, de, de, de enfrentar, porque bueno, como decíamos, como dije, el día a día, hay, hay diversos conflictos, hay constantes conflictos, que, que a veces hacen que, se pierda, esta idea, de lo que está pasando, con China. Justamente, a pesar de que ya estamos pasadísimo tiempo, yo quiero hacer una cuestión de cierre, así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente, nos está viendo en vivo también, y recordar un poco, cómo está la situación de, China, barra, Taiwán, y Argentina, involucrada en todo este contexto, luego de lo que dijo Nero, obviamente, Ramiro y Horacio, de que hay que recordar, que en 2017, Taiwán quiso hacer una inversión multimillonaria, en la Argentina, durante el gobierno de Macri, y Argentina, prefirió no recibirla, y justamente, Argentina no reconoce la soberanía de Taiwán, para justamente evitar contactos diplomáticos, y mantiene relaciones comerciales mínimas, a pesar que sería un gran, estratega dentro de toda la, dentro de toda la geopolítica, y ahora sí, la última pregunta, y esto sí, para que desplayes lo que quieras, sin ningún problema, recordando que van a estar todas las redes de Ramiro, en la descripción, para que lo sigan, claramente, y si nosotros hoy en día, fuéramos gobierno, por lo que sea, y te damos a vos Rami, el Ministerio de Relaciones Exteriores, o la Cancillería, ¿qué haces con toda esta situación, principalmente de China, siendo el canciller argentino? Y si podés, bien cortito, responder la pregunta de Máximo Flores, que dice, en una hipotética guerra argentina, obviamente estaría a favor de China, la población que no esté de acuerdo, jugaría algún papel, en esta guerra a nivel nacional, es muy cortito de esa parte, que es la pregunta de Máximo Flores, y después con lo que, con lo que obje. ¿Qué papel jugaría Argentina en una guerra? Y, te digo, debería mantenerse neutral, en un sentido, es muy difícil, es imposible meterse en una guerra, que Argentina se entrometa en una guerra, no, no lo veo, a ver, si es una guerra entre China y Taiwán, si arrancara así una guerra, un conflicto, mirá, obviamente, nosotros sabemos que tenemos que reconocer, este, la soberanía de Taiwán, justamente lo que decías recién, del tema de, de los países que, que no reconocen la soberanía, bueno, solamente hay 17 países, de todos los 194, si no me equivoco, de la ONU, que no, que solamente son 17, nomás, reconocen, y tienen trato con, con la República China de Taiwán, el resto no, o sea, imagínate, está muy solo Taiwán, pero, bueno, se defiende bien, lo ha hecho durante muchos años, y continúa, con respecto a lo de, qué haría yo, como ministro, como canciller, de, con respecto a China, y, siendo argentina, no me metería mucho, solamente, habría que hacer algunas declaraciones, sí, habría que dejar en claro, ciertas cosas, ciertas cuestiones, y, y, sacar todo tipo de influencia de China, directamente, eso, un gobierno, lo que tiene que hacer es, quitar, completamente, todo tipo de relación, con un país, como por ejemplo China, porque nosotros, sabiendo la historia, y entendiéndola, como la hemos explicado, brevemente, en realidad, porque hay, hay muchísimo más, para hablar de lo que es, la cuestión de China, hay cosas bastante oscuras, y, que, que, que están en la historia, y son reales, pero, sí, yo creo que, un gobierno, honesto, tiene que dejar de tener relaciones con China, porque esa gente, lo que busca es el beneficio propio, no busca, hacerle el bien a alguien, busca el beneficio de ellos, y si tienen que llevarse puesto, el país que sea, lo van a hacer, lo están haciendo, lo están haciendo incluso, como te digo, a través de la droga, por ejemplo, y, y por nombrar uno, pero, sí, sí, habría que, esa base directamente se cierra, la base en la que está en el sur, se interviene, se cierra, no, no, a ver, que después, lo que venga después, lo que venga después, hay que cortar las relaciones directamente, hay que ponerse al frente, en algún momento, viste, alguien tiene que hacer algo, ¿no? O sea, nosotros no somos nada, Estados Unidos con Trump lo ha hecho, estratégicamente lo ha hecho, muy bien, este, no se pudo continuar esa política, por una cuestión, de lo que ocurrió, en las elecciones, pero, sí, sí, el país, los países se tienen que unir, en algún momento, y, y darse cuenta, que se lo están llevando por delante, se lo están llevando puestos, y, y vamos a terminar muy mal, de acá en algunos años, y, y ya estamos, muy mal, en este sentido, en lo que tiene que ver con la geopolítica, que es algo fundamental, justamente voy a decir, un canciller, e incluso, es más, este, que un presidente, te diría a veces, en ciertos aspectos, es mucho más que un presidente, porque es el que va a delimitar, y que te va a marcar, el rumbo, a nivel internacional, y lo que vamos a representar nosotros, en ese momento, y en el futuro, es clave, es fundamental, y obviamente, un gobierno acorde, ¿no? Tiene que ser, tiene que tener ya, un, ideas muy, muy claras, y no hay que ser tibio, no hay que ser tibio, ¿no? En ese tema, en esas cuestiones, no, porque acá estamos hablando de vidas, de vidas humanas, de gente que, que, por culpa de China, sufre consecuencias, a corto plazo, a largo plazo, ¿qué pasó con el tema del virus? ¿Qué es lo que, otro tema también, que, no hay respuestas, no, todo es, todo es secreto, todo es oculto, nadie hace nada, la ONU, la ONU no hace nada, eh, y lo hacen, hace muchos años ya, hace desde el 49, que fue expulsada, la resistencia, de Chiang Kai-shek, en este caso, eh, todo ha sido una tibieza, y dejar ganar, dejarle ganar espacio, eh, a China, constantemente, en aquellos conflictos militares, en la, en el tema de Corea, mira, te cuento, se me vino justo a la cabeza, Harry Truman, el presidente Harry Truman, le puso la séptima flota, en el estrecho de Taiwán, entre China, y República China de Taiwán, ahí puso, ¿para qué? para que el ejército de Chiang Kai-shek, en aquel momento, no hostigara, no sé, para iniciar un ataque, contra la China comunista, y una reconquista del territorio continental, así que esa fue, eso es un punto, son puntos clave, que hay que verlos, quiénes son los responsables, de lo que está pasando, ¿no? Justamente ya para cerrar, muchísimas gracias Ramiro, por todo tu tiempo, van a tener todas las redes de Ramiro en la descripción, obviamente, y esperamos, talerte, no solamente de vuelta en vivo, sino también acá por Twitch, sino también en el piso de Play FM, les recordamos que tienen todas nuestras redes en la descripción también, y métodos para apoyarnos, le agradecemos a todo el mundo que ha estado bancándonos por el, por los comentarios de Twitch y demás, también recuerden que pueden dejar los temas que les gustaría que tratemos con Ramiro, o con cualquier otro invitado también, justamente en los comentarios de YouTube, y recuerden que para ver todo esto en vivo, la gente que nos está viendo YouTube, a las 23 horas, informamos también por nuestro Twitter, y a las 23 horas por twitch.tv barra like, bajo resistencia.